En Vitel cumplimos nueve años celebrando el giro que ha dado la vida de muchos peruanos gracias al poder de conexión. El giro en la vida de los niños del Colegio San Pedro, que hoy tienen una antena en su comunidad que les permite comunicarse. El giro en la vida de Panta, que trabaja feliz porque tiene señal en medio del mar. O Jimena, que jugó con Tuzami y ganó. En Vitel nos sentimos orgullosos de que sus vidas hayan dado un giro desde que tienen conexión libre. Vitel. Nueve años de historias conectadas por tecnología. ¡Gracias!